En muchos casos rebasa en algunas provincias, en las más pobladas, el 30%, en otras llegan al 18%. Mientras más cerca la República Dominicana esté de Haití, mayor es su desaparición. Ustedes conocen el juramento por la Santísima Trinidad, juro cooperar con mis bienes y fortunas a la separación definitiva. Diciendo que eso es algo normal, cuando no lo es. Pero la tendencia hacia la corriente LGTBQ, HBT, qué sé yo cuánto. A este segundo, no existe un solo intelectual haitiano. Tienen que luchar contra la pretensión haitiana de traspasar el problema dominicano, República Dominicana, contra los aliados que ellos han buscado en el extranjero, de todas estas cosas que usan los haitianos, de negrofobia, haitianofobia. Ellos quieren chantajear. No destruirán el bosque dominicano, porque tienen que destruir el bosque dominicano para tener combustible. Hace ya casi dos semanas, se planteó la, entre comillas, necesidad de que en nuestro país haya representación política haitiana. Lo hizo quizás la persona con el perfil no más idóneo, porque que se sepa, lechuga no es intelectual. Ahora bien, este tipo de ideas y uno que está familiarizado con el proceso de posicionamiento de una idea. Y aquí, parafraseando a Naomi Klein, que a su vez cita a Milton Friedman cuando plantea que, bueno, las ideas hay que repetirlas, las ideas hay que dejarlas gravitando ahí y repetirlas de cuando en vez, porque cuando viene la hecatombe en medio de la confusión colectiva, la gente siempre tiende a privilegiar las ideas que han estado gravitando. No por ser las mejores, las más efectivas, sino simplemente porque son las más conocidas. Y de repente una idea que, aunque es la más útil, no goza de esa familiaridad, es descartada. Así que hay que tener cuidado con este tema, porque ideas que pretenden convertirse después en nuestra pesadilla son colocadas, son incepcionadas en las mentes de personas como Milton Cordero, lechuga. Entonces, acá tengo yo a Manuel Núñez, intelectual dominicano, y a Janel Ferreras, también experto geopolítica. Y yo voy a lanzar la primera pregunta, porque oigan lo que les voy a decir. A nosotros nos parece descabellado una representación haitiana en el Congreso Dominicano. A nosotros tres. Ahora, tenemos una lamentable, voy a decirlo, presencia del vecino en nuestro país. Y más adelante voy a decir por qué groseramente lamentable. Entonces, de la mano de esa presencia, tú recordarás la historia, Janel. Lo mismo Manuel Núñez. ¿En qué termina traduciéndose la presencia de una etnia en un suelo? Efectivamente, termina sintetizándose en lo político, en la llamada representación en los congresos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esa idea, independientemente de que haya venido de lechuga. Pero lanzo acá la primera pregunta. Vámonos a lo funcional. O sea, vamos a juzgar esta idea desde el punto de vista estrictamente funcional. Desde el punto de vista pragmático. ¿Cómo así? O sea, a República Dominicana como tal, en términos funcionales y pragmáticos, ¿de qué va que tenga que permitir presencia haitiana en el Congreso? Manuel Núñez. Mira, yo creo que la presencia haitiana en el Congreso dominicano ha estado. De hecho, ha habido diputados que han participado en las elecciones y que no son dominicanos. Y había un partido particularmente dirigido por el sociólogo Max Fouic, que tenía esa intención de promover candidatos en términos municipales y dentro de las cámaras, dentro de la cámara baja, personas que, dentro del marco de una cantidad grande, podían pasar un poco desapercibidos. Y ha habido varios diputados. Muy bien, ¿cuál es el kit del asunto de todo esto? ¿Y por qué se plantean estas cosas? Yo creo que nosotros, sin saberlo, en razón del peso de las cosas, hemos entrado en un estado, en una realidad binacional. La República Dominicana, en términos demográficos, tiene una cantidad de haitianos tan grande que, en muchos casos, rebasa en algunas provincias, en las más pobladas, el 30%, en otras llega al 18%, en otras llega al 10%. En algunos puntos del país, muy específicos, como Punta Cana, llega al 81%. En Punta Cana hay un 81% de haitianos. O sea, que es una situación sumamente, y en otros puntos, también es muy alta, como en Oviedo, en Chudillé. Entonces, frente a eso, podemos examinar las consecuencias de la demografía. Es decir, están naciendo una cantidad muy grande de haitianos en el país que no están siendo repatriados. Y esa población nos hace decir que si nosotros hacemos una comparación demográfica, la demografía gobierna a los países, ¿no? En geopolítica, la demografía es un dato fundamental. La densidad poblacional de Argentina son 17 habitantes por kilómetro cuadrado. De Brasil es 24 habitantes por kilómetro cuadrado. De Bolivia es 11 habitantes por kilómetro cuadrado. Y del Paraguay son más o menos 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En la República Dominicana hay más haitianos que paraguayos en el Paraguay, que bolivianos en Bolivia, que argentinos en Argentina. Con lo cual quiere decir que estamos operando en un mismo territorio con dos naciones. La nación dominicana, que históricamente le corresponde el territorio y la nación haitiana que se ha desplazado a la República Dominicana. Y al desplazarse, se ha desplazado con sus índices de crecimiento, es decir, cuatro niños por mujer. Pero al mismo tiempo estamos hablando de una isla pequeña de 76.000 kilómetros cuadrados que tiene una densidad poblacional muy grande, mayor que América Central, que es de 87 habitantes por kilómetro cuadrado, mayor que Estados Unidos, que son 34 habitantes por kilómetro cuadrado, mayor que Canadá, que son cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, y mayor que México. Una locura lo de Canadá. ¿Eh? Una locura lo de Canadá. Sí. Un país despoblado y mayor que México, que son 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, en la isla de Santo Domingo, en el lado haitiano, son 420 habitantes por kilómetro cuadrado, y en el lado dominicano son 215 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de una densidad muy grande de población, un país que se ha liquidado. La tendencia es hacia el desplazamiento, pero cuando examinamos las consecuencias de ese desplazamiento hacia la República Dominicana, que va encrechendo, la primera consecuencia es letal para el desarrollo del país. Es la desnacionalización del empleo. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote, lo te don es tan dominicano como el merengue. Lote, lo te don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío. Me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotedón, pero ¿sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Todos los yacimientos de empleo, la mayor fuente de empleo que es la agricultura ha sido completamente desnacionalizada. La construcción ha sido desnacionalizada por esta mano de obra. Los servicios han sido desnacionalizados. El turismo en una gran proporción ha sido también desnacionalizado. Hasta la bunería se la han apropiado a los haitianos. Igualmente ocurre en la economía informal están pululando en todo el ámbito de la economía y los gobiernos nuestros que no han querido enfrentar el problema de la remigración que hay que hacer para recuperar el país han suplido esta situación con ayudas sociales con ayudas sociales, con el Bonolú, con el Bonogás, ayudas para las madres dominicanas, porque si no el país estallaría, porque estamos privando a los dominicanos de los mecanismos de supervivencia. luego entra el otro factor la desnacionalización de las prestaciones sociales, es decir, del servicio de salud sanitario. Los hospitales están ocupados por los haitianos, los hogares infantiles están ocupados por los haitianos, los comedores económicos están masivamente usufructuados por los haitianos y empezó ahora la escuela, ¿no? Y la escuela lleva una tendencia terrible, porque hace cinco años había en las escuelas dominicanas, según datos oficiales del MINER, 44.000 haitianos, hoy hay 187.000 mal contados, estamos hablando del 8% de la población escolar y eso supone muchas causas, muchas situaciones, todas negativas, porque Haití y República Dominicana son como el agua y el aceite, es decir, la mayoría de los profesores cuando deben enseñar ciencias sociales se encuentran con un gran dilema, los héroes haitianos son los verdugos de la República Dominicana. Naturalmente, la enseñanza de la historia plantea dificultades y en muchos centros los niños dominicanos se enfrentan a los haitianos porque los haitianos no respetan el himno nacional. al mismo tiempo está el hecho psicológico. ¿Puede un haitiano que entra a una escuela dominicana que va a seguir siendo haitiano aceptar psicológicamente esa realidad sin al mismo tiempo rebelarse contra ella? es decir, estamos destruyendo la fábrica del dominicano que es la escuela y naturalmente luego están los demás aspectos colaterales de esta migración. Haití consume siete millones de metros cúbicos de madera por año para mantener sus cocinas. no tiene ese combustible en su territorio. Lo está extrayendo del bosque dominicano. Vamos a esa parte ahora. Anel Ferreras voy con la misma pregunta. A nivel funcional República Dominicana como tal requiere necesita que nuestro congreso tenga una representación haitiana. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. La República Dominicana debe marcar distancia de Haití todos los días de su vida hasta el fin de la humanidad, hasta la venida de Cristo. Mientras más cerca la República Dominicana esté de Haití, mayor es su desaparición dentro del escenario geopolítico universal. La antítesis de la República Dominicana es Haití. No solamente que es el agua y el aceite. El único país del mundo que nos ha impedido a través de una intervención sangrienta criminal es Haití. Cuando yo escuché en estos días al ministro de Educación decirle que aquí hay 40 nacionalidades de extranjeros estudiando en las escuelas, yo a veces me pregunto porque es la misma pregunta que me hago con lechuga. ¿Han leído algún texto de historia? O sea, se despachan con algunas ideas que yo me pregunto ¿cuño, pero tú has leído a Duarte? Perdón, es una justificación un poco absurda porque yo he examinado los datos, yo trabajo en educación, he examinado los datos. ¿Cuáles son las nacionalidades preponderantes en las escuelas dominicanas? La primera la haitiana La primera la haitiana pero luego los no haitianos son 9000 estudiantes estadounidenses que no son estadounidenses son hijos de dominicanos que adquieren la doble nacionalidad No, que no usen la nacionalidad dominicana que le corresponde por mantienen su pasaporte estadounidense los padres lo envían porque prefieren que se eduquen aquí a que se eduquen en esas escuelas norteamericanas a veces muy llenas de violencia y hay 9000 quizá un poquito más de 9000 luego siguen venezolanos que son 7000 o sea en las escuelas es decir y luego siguen otros otros países pero los asiáticos tienen que tener los chinos algunos pero todos esos países son el 1% el 1% todo junto los haitianos y el 99% los haitianos son el resto es decir de los extranjeros Haití representa el 99% y los extranjeros que no son haitianos el 1% el argumento me parecía un poco absurdo por eso porque no tiene ninguna razón de ser apela a la ignorancia entonces es que yo digo de los estudiantes extranjeros que coexisten cohabitan con los dominicanos en las aulas ninguna raza tiene contradicciones históricas con la enseñanza de las ciencias sociales ninguna ninguna o sea tú le puedes decir a un venezolano que Juan Pablo Duarte Francisco del Rosario Sánchez Matías Ramón Mella declararon la independencia el 27 de febrero y un venezolano no se va a sentir mal tú le puedes decir a un asiático o a un dominicano de ascendencia de Estados Unidos de que Gregorio Luperón fue la espada de la restauración o le puedes decir que nosotros tuvimos un gobierno dictatorial por 30 años de Rafael Leonidas Trujillo eso no afecta en nada a esas colonias pero algo peor yo recuerdo el caso de un director de un director de la escuela pública que me dice profesor se ha producido algo increíble en esta escuela en Santiago digo diga usted profesor se nos ocurrió en el curso de historia que un niño leyera el juramento trinitario ustedes conocen el juramento por la santísima trinidad trinidad juro cooperar con mis bienes y fortuna a la separación definitiva del gobierno haitiano y eso naturalmente en términos psicológicos es una situación cuesta arriba porque el problema es que los héroes son nacionales Napoleón no puede ser el héroe de Inglaterra ni de España ni de España aunque la ocupara de hecho yo recuerdo cuando fui a Londres yo fui de París a Londres la primera vez que yo vi que había una estación llamada Waterloo me parecía increíble que en alguna parte del mundo hubiera una estación llamada Waterloo porque en Francia Waterloo que es la derrota de Napoleón no se menciona en nada que no sea negativo sin embargo en Londres es el nombre de una estación sin embargo en Francia cuando uno se sitúa en el centro de París que se llama Châtelet y va subiendo hacia el arco del triunfo va viendo los nombres de las batallas que Napoleón ganó en contra de otros países Piramide Campoformio Alma Marceau Ena Vagran es decir todas las batallas que formaron el rosario de victoria de Napoleón en contra de otros países están nombradas en el metro de París y tú no le puedes pedir a esos países que aplaudan su derrota en el pasado entonces lo mismo sucede con esta cultura esto que usted refleja del estado binacional nosotros estamos en la etapa más peligrosa de nuestra vida republicana desde la fundación de la república así es nosotros estamos en la etapa de normalización de la invasión haitiana y han creado una especie de tránsito para que los que no estamos de acuerdo con esa fusión una fusión a través de la teoría de los espejos que es yo digo una cosa y hago otra hacen ver a uno como un fundamentalista entonces ¿qué sucede? no y al mismo tiempo se han dedicado porque en toda esta conspiración hay una una camada de sociólogos de políticos de signo izquierdoso que han sido siempre partidarios de la fusión y esta gente se han metido en la ONG están metidos en el centro de los jesuitas que están muy legados esos tres pensamientos y han se han dedicado a sembrar estereotipos internacionales contra la república dominicana y a todo aquel que defiende el ideario duartiano que llaman trujillita fascista todo tipo y está muy ligada está muy ligada tres factores fundamentales yo no tengo problemas y de hecho no opino en ningún medio de comunicación sobre la homosexualidad yo pienso que eso es personal yo lo que no quiero es que me eduquen a mis hijos diciendo que eso es algo normal cuando no lo es pero la tendencia hacia la corriente LGTBQ HBT que si o cuanto el levantamiento de fronteras y la ruptura del núcleo familiar está muy ligada y conectada entre sí sino porque son está conectada en una misma agenda entonces ¿qué sucede? en la república dominicana ya es normal por eso yo he dicho que la primera etapa de esta revolución cultural que yo propongo porque la gente quiere que el profesor resuelva los problemas de mi casa o que a Nelly resuelva los problemas de la casa de nosotros aquí nosotros tenemos que aportar un grano de arena al problema haitiano en esta semana en el hospital de Santiago René Clán de Guzmán viuda Guzmán en dos días nacieron 40 haitianos y 8 dominicanos escuchen bien por datos del estado civil 40 haitianos en Santiago en ese hospital en dos días y 8 dominicanos me dice una persona que está ligada a ese costo de cada parto haitiano de que el estado dominicano paga alrededor de 600 mil pesos dominicanos por un nacimiento haitiano en un hospital ahí está incluido el costo de quirófano material gastable costo de porque aunque sea haitiano aunque sea haitiano al ginecólogo hay que pagarle al ginecostés hay que pagarle a la cirujana hay que pagarle a los enfermeros hay que pagarle a los anestesiólogos hay que pagarle y son seres humanos que están viniendo al mundo que tiene todo el cuidado que tiene cualquier dominicano ahora hasta cuando nosotros vamos a soportar eso o hasta que punto la democracia va a soportar eso porque la gran contradicción en todo esto es que la dictadura que fue represiva criminal abusiva innombrable y todo eso la dictadura dejó ese tema resuelto medianamente resuelto toda la invasión haitiana al territorio nacional lo ha hecho la democracia entonces en nombre de las libertades democráticas del pueblo dominicano hasta que punto es legal normal y visible de que cuando yo me levanto en mi casa los primeros ocho que yo veo en la calle son ocho haitianos en que cuando tú vas a una intersección como la 27 de febrero que contradicción 27 de febrero 1844 en cada intersección el 95% de los que venden desde perro chihuahua hasta maní y semillas de cajul son haitianos que yo reitero es un plan muy bien armado sacar la cultura de la educación dominicana porque a los dominicanos hay que decirle que el que nació en el 1702 a principios del siglo XVIII que fue el primer Martin de la revolución haitiana llamada François Macandal su gran misión en el territorio haitiano en este momento Sandomay francés fue envenenar a sus patrones a través de la comida y propagó esa ideología de envenenar los alimentos de los patrones blancos que se dividían en el Petit Blanc y el Grand Blanc que era prácticamente la colonia que dirigía Sandomay francés nosotros Aneudi profesor en el 2024 vamos a seguir atados al silencio sin reacción porque esa normalización de la invasión haitiana está conectada a tres factores fundamentales aquí se le vendió la idea a una cúpula haitiana empresarial llamado los 10 ricos de bronce de que podía tener un mercado de 26 millones de habitantes 25 millones de habitantes o sea lo contabilizan los 11 o 12 millones de dominicanos más los 14 o 15 millones de haitianos con la grave situación de que los haitianos se reproducen 800% mayor que los dominicanos en una familia de gestación dominicana normal hay 2.2 partos por familia por gestación familiar los haitianos tienen de 8 a 9 muchachos entonces yo no sé hasta qué punto porque en el tiempo no muy lejano nosotros entraremos en una actitud irreversible de la pérdida total de la identidad dominicana ok voy aquí entonces con la de lo funcional a lo siguiente plantear en República Dominicana la necesidad de presencia política haitiana crea una situación de asimetría política que nos pone en desventaja por el simple hecho de que en Haití ellos que al menos monolíticamente están mejor que nosotros porque a este segundo no existe un solo intelectual haitiano revisando criticando cuestionando la historia oficial de esa gloriosa nación de aquel lado ningún intelectual discute o se pone a revisar qué tan verídico es el tema de que Haití fue la primera nación que se independizó de este lado eso no se cuestiona en República Dominicana tenemos a nuestros intelectuales porque no les voy a quitar eso por el hecho de que no se le acuerdo con ellos pero tenemos a una camada de nuestros intelectuales cuestionando el mito fundacional de República Dominicana que es la invasión haitiana pero no la cuestionan porque quieren pero voy al punto y ahí creo saber por dónde vas entonces ellos monolíticamente están mejor que nosotros somos nosotros los que estamos cuestionándonos entonces qué pasa cuando tú en tu casa permites que el vecino que no te permite a ti ir a decidir en su casa tú permites que él decide en la tuya tú estás creando una situación de desventaja para ti en el momento que se plantea este tema de que presencia política haitiana en República Dominicana estamos admitiendo una situación política de total desventaja porque no es verdad que en Haití van a permitir que haya representación política dominicana así es los haitianos suelen revisar a sus candidatos incluso tienen que tener abuelos haitianos para poder ser candidatos a ejercer el mando es decir ellos son tienen un sentido bastante exclusivo son radicales de su de su poder y en el caso de los dominicanos pues los dominicanos patriotas que los hay afortunadamente tienen que luchar contra la pretensión haitiana de traspasar el problema dominicano República Dominicana contra los aliados que ellos han buscado en el extranjero y contra una parte de los dominicanos pequeña pero aguerrida que ha estado actuando como el enemigo interior en contra de los intereses del país es decir es una situación de una complejidad extraordinaria porque o sea nos planteamos ahora tenemos un problema de ocupación del país demográfico tenemos un problema de ocupación de las escuelas de ocupación de los hospitales pero nos hacemos la pregunta siguiente ¿es posible recuperar los empleos recuperar los hospitales y recuperar las escuelas en la situación actual de la República Dominicana? ese es el gran tema porque si no es posible si esa posibilidad no existe pues habremos entrado en lo que yo llamé hace muchos años el ocaso de la Nación Dominicana en el libro en el libro claro es decir porque estamos ante una situación olvidémonos de los calificativos de todas estas cosas que usan los haitianos de negrofobia haitianofobia ellos quieren chantajear y no se dan cuenta que ellos son una cosa y nosotros somos otra que no es un tema de color que no es un tema de color un tema de comportamiento en África todo el mundo es negro y hay naciones distintas y se matan su territorio o sea ellos no nos van a nosotros a imponer el chantaje de la negritud para tratar de borrar la frontera dominicana porque hay una frontera cultural que existe claro entonces evidentemente lo que hay que plantearse es si las situaciones actuales de nacionalización de permanecer en el tiempo pueden salvaguardar la existencia de la república dominicana porque lo más importante para nosotros es la república dominicana y la república dominicana nació con ese problema porque que es la república dominicana la república dominicana es un equilibrio de las poblaciones de las culturas de las lenguas de las economías porque nacimos como país encerrados en un territorio insular con otro país muy distinto al nuestro y tenemos una frontera intrainsular intrainsular entonces para preservar la república dominicana es menester que ese equilibrio que la mantiene que la ha mantenido hasta ahora de ser una nación un estado no se rompa ¿por qué? porque si se introduce dentro de ella como se ha introducido otra nación al final terminará fracturando el ser nacional y creando una situación y hay una parte importantísima profesor que es el génesis de los estados la historia no se cuenta como yo quiero que se cuente sino como fue los padres fundadores de la sociedad dominicana el primer sentimiento criollo importante por ejemplo de Juan Sánchez Ramírez que se pone al lado de los franceses para enfrentar a los propios haitianos luego el profesor Núñez de Cáceres rector de la universidad la llamada independencia efímera que no fue tan efímera porque por lo menos sirvió de buena idea y luego Juan Pablo Duarte Francisco del Rosario Sánchez Ramón Matías Meya y por ahí terminando hasta con la propia dictadura de Trujillo que fue el último eslabón de abrazar la identidad patriótica y es lamentable decirlo pero ¿quiénes son los fundadores de la República de Haití? ¿quiénes fueron los que los que cultivaron esa independencia haitiana después de la revolución francesa? y la primera rebelión de François Macandal ¿qué en común tienen François Macandal Vincent O'Gate Bogman Dutti Cecil Fátima Toussaint de Louverture Jacques-Jean de Salines Alexandre Pétion Henry Christophe Jean-Pierre Boyer ¿qué tienen en común? todos que su ideal obedece al vudú y al pacto con el diablo por eso en esta rebelión de Boyer Caimán el 14 de agosto del 1791 entierran gallo matan puerco y se beben la sangre incluso de humanos y ese es el mismo ritual que ahora en el 2022 nosotros vimos frente al canal los haitianos no han evolucionado en el tiempo se mantienen conectados con su génesis entonces en nombre de esa cultura apegada a cosas distintas a la dominicanidad nosotros creemos usted puede tener aquí 20.000 ateos eso no es un problema de nadie pero nosotros estamos fundados en una república herencia judio-cristiana que creen en el Dios trino Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo de ahí representa la trinidad de los trinitarios de ahí representa la cruz en la bandera de ahí se representa incluso nuestra cultura con los símbolos de buena vecindad pero los haitianos no cogercen en eso entonces el bloque empresarial dominicano en primera etapa que le vendieron la idea de que puede tener un mercado de 25 millones de habitantes y que son la élite gobernante del país tengo que decirle lo siguiente y tengo que darle la mala noticia los haitianos destruyen todos los territorios donde van y ahora que vemos el escándalo que sucede en Estados Unidos en Springfield en Ohio donde una comunidad de haitianos se ha dedicado a matar gatos perros y patos aves protegidas eso mismo está ocurriendo en el territorio nacional porque el problema de los haitianos no es un tema de color en mi familia Julio mi tío ido a destiempo era negro como yo y su hermana de padre y madre Marisol es rubia ¿qué significa eso? que nuestra familia el blanco y el negro se unificaron y no hay problema nosotros no tenemos problema con los negritos de Mendoza ni con los blancos de La Vega no tenemos problema con los morenos de los minas y con los blancos de San José de Ocoa no tenemos problema con los negros de Jaina y los blancos de Zahoma nuestro problema es con la cultura con la formalidad y la convivencia salvaje y primitiva de una población que lo destruye todo y el tema de haitianos no es un tema económico para que no nos confundan los haitianos no están en este territorio por economía porque los haitianos están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche comprando en los supermercados dominicanos con carros llenos porque utilizan el término de bebé nómada digital para trabajar con países extranjeros en este territorio nómada digital te refieres a un extranjero que trabaja en otro país y cobra por un tercer país los haitianos viven en República Dominicana y trabajan con potencias de Estados Unidos Canadá y Francia pero cobran aquí y tienen un salario promedio entre 1500 a 2500 dólares pero además hagamos un ejercicio mensual hagamos un ejercicio funcional prendan las cámaras yo creo que la República Dominicana tiene que empezar a hacer un ejercicio de evidenciar la realidad haitiana en el territorio para que no nos acusen de racista porque no somos racistas aquí no hay un solo sector un solo sector en la República Dominicana que no está invadido por los haitianos en algunos lugares son muchos en otros son pocos pero en todos los sectores de este país de clase media clase alta y clase baja está repleto de haitianos están en Santo Domingo Este están en los Alcarrizos están en Santiago y en Bávaro están en Neiva y están en el Rincón de las Galeras están en la montaña en la playa y en el valle los haitianos están aquí en todas partes y me asusta la idea que el profesor establece en su libro de que nosotros hayamos entrado a la etapa de normalización porque yo me apego y me sigo apegando al himno nacional al juramento trinitario yo me apego a los símbolos patrios si ha de sucumbir la patria de Duarte por lo menos tendremos que nosotros aportar nuestras vidas porque no puede ser tan fácil la entrega de la patria a un territorio haitiano que no viene con el simple hecho de buscar vida viene a destruir lo que hay porque el haitiano en su interior tiene un profundo resentimiento y odio con el pueblo dominicano resentimiento social histórico totalmente a tal punto que la visita de Blinken a Estados Unidos perdón a Haití secretario de Estados Unidos dice la prensa dentro de la narrativa de la comunicación 2.0 Blinken va a Haití y luego a República Dominicana en una ocasión no recibieron un enviado de la OEA porque llegó aquí primero ellos no aceptan que ningún organismo internacional visiten a República Dominicana primero y luego Haití porque en su mente ellos siguen siendo una república próspera y no se dan cuenta que dos siglos después de aquella declaración de independencia el primero de enero de 1804 donde heredan toda la riqueza de San Domain quemaron los ingenios en vez de en vez de nacionalizar los ingenios que le quitan a Francia y quedarse ellos produciendo azúcar y vendérsela a Europa toman la pertinente sabia y brillante decisión de quemar los benditos ingenios porque eran una herencia palpable de la esclavitud porque no nacen con ideología los haitianos no nacen con ideología nacen con el dolor hubo un momento después de la del estado proclamado por lesalines Cristófer restableció la esclavitud y logró unas cuotas de producción considerables con el reino del norte que crea la vacuna y construyó a 800 metros de altitud aquella ciudadela de la Ferrier es verdad que murieron 25 mil haitianos en la construcción que se dice que se enterraron junto con las piedras en ese palacio de la Bastilla pero está el palacio que quedó el palacio por lo menos que realmente es un que se ha declarado Haití es un pueblo espectáculo y yo creo que la fascinación que ejercen muchas de las personas que promueven esa cultura está justamente en en la búsqueda el exotismo de hay muchos dominicanos que les gusta el vudú el gagá que quieren salirse ¿no? del mundo convencional y los haitianos sirven para eso para sin embargo lo que hay para nosotros lo importante es que nuestro país puede perderse que podemos perder todos los progresos que hemos logrado en el tiempo porque Haití está en capacidad de destruir nuestros progresos si nosotros metemos 15.000 haitianos enfermos en un pueblo turístico se acabó el turismo se puede acabar porque pueden contagiar a los turistas y desacreditar completamente el turismo dominicano para ellos sería un triunfo porque si algo que alegra mucho los haitianos es la destrucción de la República Dominicana que de hecho para gran parte de esa migración haitiana el objetivo principal es ese es buscar destruir la parte sana de la isla y cuando todo se destruya adueñarse esta parte nosotros no tenemos donde tomar yo voy a cerrar con esto voy a cerrar con esto miren esto es la gente que nos está viendo si pasara un día que emigra la totalidad de Haití a República Dominicana esto es distópico lo que voy a plantear y la totalidad de República Dominicana va a dar Haití es decir los haitianos vienen para acá y los dominicanos para Haití nuestra población cultural exacto oigan bien si eso llegara a pasar lejos de una victoria para Haití sería una galleta sin mano histórica para ellos nos quedamos con la tierra que tienen los árboles oye bien lo que estoy diciendo tú vas a visitar lo que era República Dominicana en manos de haitianos cien años después y vas a visitar lo que ahora es Haití en manos de República Dominicana o de los dominicanos y tú puedes estar seguro que tú vas a encontrar una República Dominicana habitada por haitianos totalmente destruida y vas a encontrar lo que era Haití que tiene ese nombre porque es una tierra de topografía accidentada tú vas a encontrar carreteras porque el dominicano mal que bien va a ser lo que hizo aquí vamos a dinamitar vamos porque el principio del progreso es la unión de polos a través de carreteras tú vas a encontrar un Haití ok pero lo vas a encontrar en mucho mejor estado que lo que lo tenían ellos y República Dominicana la vas a encontrar totalmente destruida es que cuando Haití yo creo que hay también un factor que ignora es que cuando Haití hereda porque eso que tú estás diciendo la historia no lo se enseñó es que cuando Haití hereda escúchame lo que te voy a decir cuando Haití hereda la colonia francesa de Saint-Domain el primero de enero la revolución del 1804 estaba en mejor condición que cuando la República Dominicana hace la independencia el 27 de febrero así es cierra el maestro yo creo que realmente el problema básico nuestro es no comprender la dinámica haitiana exactamente la dinámica haitiana y de hecho el presidente Balaguer fue uno de los pocos estadistas que la comprendió porque Balaguer en 1966 inició el rescate de los bosques dominicanos robió los aserraderos creó las leyes forestales creó los parques nacionales creó las zonas protegidas creó los elementos culturales para proteger esas zonas protegidas en la República Dominicana que son el zoológico el botánico el acuario nacional Mirador Sur y los parques temáticos de las ciudades y inició un programa con las fuerzas armadas de siembra masiva de árboles para proteger las cuencas que también él creó la política de aguas de las 32 presas que tiene la República Dominicana el mayor potencial de América Central 22 las construyó Balaguer y después de todo eso pues la foresta dominicana que en el año 66 era 12% igual que Haití pasó cuando Balaguer la dejó a pesar de las destrucciones a 40% y Haití está en un 1% de capa boscosa es decir son dos políticas que llevaron a dos historias diferentes si nosotros permitimos que esta dinámica se traslade a la República Dominicana los haitianos destruirán el bosque dominicano porque tienen que destruir el bosque dominicano para tener combustible ellos consideran que es un derecho humano de ellos tener el combustible para cocinar y nosotros consideramos que es un derecho humano nuestro sobrevivir a las apetencias y a sus ambiciones son dos derechos que se contraponen pero la República Dominicana tiene derecho a existir nosotros no destruimos Haití no somos responsables de su destrucción ni vamos allá a destruirlo por lo tanto consideramos que los haitianos no tienen derecho a destruir a la República Dominicana ese es el gran dilema el dilema de que es una cama donde comen dos solamente cabe uno Haití tiene su territorio que lo dejó abandonado y no podemos permitir que nos que se apropien del nuestro que se apropien de los empleos de la salud de las escuelas de los hospitales eso es inadmisible ningún país permite que otro país se adueñe del suyo sin pelear por lo menos sin pelear y decir brevemente para concluir de que no podemos cederle un solo kilómetro cuadrado a Haití en nombre de la democracia ni de la zona de amortiguamiento desde el tratado de Aranjuez que se planifica y se levanta en el 1773 se publica en el 76 y luego se hace público en el 77 se quedaron con más de 6 mil kilómetros cuadrados donde está San Miguel de la Atalaya San Rafael de la Angostura Hinchas, Guanamendi y otros territorios Capotillo eso fue territorio dominicano una vez y los haitianos con esa política de miseria internacional y de expansión nosotros tuvimos que dejarle esos territorios que eran dominicanos a los haitianos ahora la juventud dominicana a pesar de que temueca dams en dembow y en juca tiene que tratar de despertar y leer el himno nacional todos los días de su vida porque la batalla contra Haití está plasmada en el territorio bueno señores esta conversación con Janel Ferreras y Manuel Núñez esto va a continuar un tema que está ahí una espada de Damocles constantemente sobre República Dominicana gracias por llegar a la parte final suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361